Europa, a finales del siglo XI, vive los tristes conflictos entre aspirantes al papá. Los clérigos se acomodan al lujo, la comodidad y a los placeres terrenales. En respuesta a tal modo de vida pecaminoso, surgen reformadores de las órdenes religiosas, como Bruno de Artenfaus, en 1027, que ofrece un camino espiritual alternativo de pobreza e indicación a Dios mediante arrezos, plegarias, sacrificios, en silencio y con privaciones donde los monjes oran y trabajan. Con este pensamiento se construye su primer edificio para los monjes. Y en 1024 se inaugura la primera cartuja en los Alpes con un planteamiento de vida diferente, dedicación a lo sobrenatural. En Europa se elevaron 104 monasterios, de ellos 6 mujeres. La orden de la cartuja llega al reino de Valencia en 1272, como parte del plan del rey Jaime I para cristianizar el territorio. La orden tuvo un desarrollo importante y en el reino de Valencia se le construyeron 5 cartujas, con gran riqueza y esplendor, Portaceli, Valdecristo, Lanciata, Aracriste y Díazel. De aquellas cartujas, 3 sobrevivieron a través de los siglos, por su grandeza monástica y dedicación espiritual. Portaceli continúa su actividad monástica hoy. Aracristi y Valdecristo sufrieron la desamortización y el posterior espolio y el abandono. Su herencia artística fue desmontada. Los edificios convertidos en almacenes o demolidos. Sus muros para vender la piedra para construcción. Hoy son escasos los restos y se les intenta recuperar. El monasterio Cartuja de Portaceli está situado en Serra, en la comarca del Camp de Turia Valenciana. Su fundador fue el obispo Albalá. Esta cartuja siempre fue habitada por miembros de la orden de los monjes cartujos. Por tanto, siempre fue cartuja. Los monjes de la orden de San Bruno tienen prohibido por regla todo contacto con el exterior. Solo pueden salir por causa de fuerza mayor, como ocurrió en 1994, que abandonaron el convento una noche por un incendio forestal en la proximidad. Alacristi fue construida en 1585, en el Puig, cerca de Valencia, por el cartujo Fray Antonio Ortiz y contaba con elementos defensivos y torres. Ahí se instaló una comunidad. La última orden religiosa que ocupó las instalaciones fueron los capuchinos, que la abandonaron por el estado ruinoso que presentaban. Cuando la ingresión francesa, las tropas napoleónicas se apoderaron de sus cuadros, mobiliario y ornamentos. Cuando se disolvió la comunidad, quedó abandonada por un largo periodo. Entre sus dependencias se encuentran la iglesia, celdas, claustro, claustro menor, casa capitular, refectorio, portería y huerta. Está restaurada su parte exterior y alrededor de ella y dentro del recinto, amurallado, ha perdido alguna parte de sus elementos fortificados. Aunque el conjunto sigue recordando su pasada grandeza. En el interior de la cartuja no se efectúa ninguna actividad. Una parte está ocupada por un grupo austral. La Cartuja de Valdecrist, o Valle de Cristo, es un monasterio situado en el término municipal de altura, en Castellón. Fundado por el disfante Martín de Aragón, que reinó como Martín el Humano, con bula papal de 1385, concedida por Clemente VII, antipapa del gran cisma decidente. En 1386 se colocó la primera piedra de la iglesia de San Martín y el claustro menor. Posteriormente se inició la construcción del calcio mayor, ambos de estilo otro. Se encuentra en estado de ruinas, observándose apenas la iglesia de San Martín y la iglesia mayor, de la cual se pueden ver los tres dientes de la portada y los laterales. El claustro fue adquirido por la ciudad de Segorbe en el 1800. El poco conocido Real Monasterio de Benifasá está dedicado a Santa María, se haya escondido entre los altos montes, profundos valles, casi solitarios, albergando la gran belleza de la naturaleza y de vegetación agresa. Fue el rey Jaime I quien en 1233 ordenó construir un cenobio, encomendando esta misión alabada en el monasterio de Poblet. Los primeros doce ronges se instalaron inicialmente en el antiguo castillo árabe de Benifasán, en el alto de una montaña, cerca de la piedra de los tres reyes, donde confluyen los territorios de las comunidades autónomas de Aragón y la comunidad valenciana y Cataluña. En el valle construyeron el primer monasterio cisterciérse del recién creado Reino de Valencia, ocupado en el año 1250. En 1276 se ofició la primera misa en la iglesia, de estilo gótico, y hacia 1311 se construyó el aula capitular, del mismo estilo. Con la desamortización de Mendizábal, se abandonó este gran conjunto religioso. En la guerra carlista, el general Cabrera lo transformó en cuartel, con hospital y prisión. Los historiadores informan que hasta 2.000 hombres estuvieron prisioneros capturados en la batalla de Morello. En 1931 el monasterio fue declarado monumento nacional y en 1956 la Diputación Provincial de Castellón adquirió el conjunto de edificios que estaban en ruinas y se inició la restauración de este conjunto histórico-artístico. En el año 1960 el monasterio fue cedido a la Orden Cartuja de San Bruno. Rehabilitado el edificio y recuperado su uso religioso, es habitado hoy por monjas de Crensúa. Del gran recinto amurallado de esta cartuja femenina, tan solo puede visitarse su iglesia. Son las cartujas varias obras de arte, producto del esfuerzo e inteligencia humana, de magnífico esplendor en un entorno increíble de pobreza medieval, donde la religión mantenía la esperanza de los creyentes sometidos a una existencia llena de privaciones y sufrimientos.